He escrito esta letra para que sepas que lo que tú sufres y sientes, muchos también lo sufrimos. Estoy a tu lado cuando te sientes solo. Amo esta vida de kinky, me crié flotando en paqui. Buceo entre ron y whisky, viviendo mi nagasaki. Entre ratas como Mickey, esquivo cual salte en punky. Nada me fue fácil, a mí poco me ha salido gratis. Duro como un pugil entre guardias ni ceágil. Mil veces me sentí imbécil, perdido, triste, muy frágil. La vida me hizo así, lucho por ser feliz y nunca desistir. Pude no encontrar salida, pero seguí la partida. Aprendí de las caídas, de las peleas y movidas. Mil experiencias vividas, mil amistades perdidas. Lo cierto que en estos días para el joven nada es fácil. Nunca seré docil, amo ser libre y versátil. Quiero volar alto y lejos solo con papel y lápiz. Volver a sonreír, luchar y creer en mí como cuando nací. Voy a luchar y a superar mis angustias por fin. Voy a luchar y a superar todo lo que temí. Pongo la mente en blanco y siento que me evado. Mis errores me hacen fuerte a contracorriente nado. Criado en Madrid City, de la calle un soldado. A ella le debo todo, mil cosas me ha enseñado. Quiero explicarte con esto que la música es mi vida. Que me desvivo por ella pues da alegría a mis días. Que cuando sufro y flaqueo ella está cual fiel amiga. Y que cuando ella me falla se me esfuma la energía. Ella es mi A y mi Z, mi alfa y mi omega. La que lucha conmigo cuando todo me golpea. En las buenas, las malas, en risas y peleas. En las noches frías de invierno cuando el hielo me congela. Gracias a ella prospero, gracias a ella respiro. Gracias a ella las desgracias se me esfuman cual suspiro. Seguiré en la batalla, yo nunca me retiro. Resurgiendo cual fénix aunque todo esté perdido. Voy a luchar y a superar mis angustias por fin. Voy a luchar y a superar todo lo que temí. Voy a luchar y a superar mis angustias por fin. Voy a luchar y a superar todo lo que temí. Voy a luchar y a superar todo lo que temí.